¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, mi nombre es Sergio Alejandro y hoy, 13 de junio, estamos celebrando el cumpleaños de Indira. Esta Serenata es parte de tu mamá y tu familia. Disfrútala con el mariachi juvenil Primera Clase. La targeta es y no se formando ge yo. Agua que placa de origen, cuyo es motivo de traducirlo. Dime que sí, dime que sí, si le requieren todo el mundo, pero es que va a ti. Dime que sí, dime que sí, no puede ser. Aplausos. ¿Es abajo? Sí, abajo en la celda, ahí no hace espacio. ¿Dónde lo conectan? Seba, ahí es donde lo conectan. Acá, mira acá. ¿Por qué no abajo? Que nos salgamos acá para que ellos pasen para acá. Mira que se escuche, mira feliz cumpleaños, esta serenata parte de tu mamá y tu familia, con mucho cariño. Vamos a cantar el Happy Birthday, dice... Happy Birthday to you. A mi verde y tuyo A mi verde y juan y tira A mi verde y tuyo Que los cumpla feliz Que lo vuelva a cumplir Que lo siga cumpliendo Hasta el año siempre Que Dios te bendiga Que me cumples muchos años Que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida a todos Que Dios te bendiga Que cumplan muchos años Que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida a todos Que Dios te bendiga Vamos a tocar una canción Que cantemos Vamos a festejar con emoción Que cumple años Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que siga cumpliendo mucho más Que la virgen la tiene que cuidar Que de mi parte Lo de la vida me faltará Y que los cumpla feliz Deseamos todos en esta reunión Que los cumpla feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esta bendición Bendición, bendición de papá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que me cumpla mucho más Que la virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que me cumpla mucho más El aplauso para ella Bueno, unas palabritas para ella La hija La hija La hija La hija Que está pura allá O la mami O la mamá La hija 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 Por favor Nada pues Que cada día que paso contigo Es maravilloso Y espero poder tener presente A pesar de las consecuencias Que han pasado En todos estos tiempos Pero Mi meta es poder Que algún día Conozcate a tus tiempos Y estamos contas Toda la vida Bueno Y esa canción Para que la brase Es bien fuerte Esto dice Es mi madre Tengo la mejor Mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella me protege Y es mi escuela Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Es mi madre Es mi madre Es mi madre La fuente Que me inspira Con gusto Le canto Mis canciones Para agradecerle No me alcanzaría No me alcanzaría la vida Ella es la reina Dueña de mis ilusiones Ese aplauso Eso es el canto A mi madre Es mi madre Yo le canto Le canto A la mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre Es querida Yo le canto La canción La canción Que guardaba Dentro de mi corazón Madrecita querida Es tu amor Tan inmenso Como el amor De Dios Por eso Madrecita Eres de de tu santo Las estrellas Del cielo Brillarán En tu olor El canto De las aves Y el orgullo Del viento Se miran En mi voz Te agradecer A oírte Madre Que tú eres Tan grande Por amor De Dios De amor De amor De amor De amor De amor Burso como el cristal, unillosa madre mía ¿Cómo dice? Cuídalos con cariño En tu pecho, madre cita linda Te olvido como en este grandioso día Hermoso cariño es parte de tu mamá ¡Aplausos! Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Queremos un cariño Queremos un cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado no más para mí Ese aplauso ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y el aplauso Y el aplauso Bien bonito Bueno, nos queda la última canción ¿Qué te gustaría escuchar? ¿El mariachi loco? ¿El mariachi loco? ¿El mariachi loco? ¿El mariachi loco? Con canciones de Ana Gabriela El camino de la vida Mátalas No hace falta un beso El mariachi loco es la ñapa ¿El mariachi? No, nos queda una ¿El mariachi loco? Queda una y dos Queda una y dos ¿Por qué queda una? ¿Este coloqué? ¿Qué cancioncita? ¿El mariachi loco? No, no, chau No, ese es El papá, ¿no? ¿El papá? El papá La chau buena O alguna canción El camino de la vida, la vida bendita El camino de la vida Bueno, vamos con esa canción que va a despedirnos Es el camino de la vida Que mucho gusto El brisa como el viento van pasando Los días y las noches de la infancia Alguien nos separa sus cuidados Mientras sus manos tejen las distancias Cuando llegan los años juveniles Les juego a los amigos El colegio, el alma ya define Sus carefiles Quienes el corazón de pronto a cultivar Un sueño que brota como baña fría Las miles de primer amor El alma ya quiere bailar Y vuela atrás de los llores de santos Otra etapa en el molino Con hombres y nabos que reunidos Por la fe y la esperanza Los frutos de la unión Que Dios bendijo Alegra en el hogar Con su presencia ¿De quién se quiere más a quién? Si no a los hijos Son la prologación de la existencia Los frutos de los esfuerzos Y desvelos Para que no les falten nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen el lejos Y cuenten el que sale esa felicidad La verdad de la da Más luego cuando ellos se van Algunos se deciden adiós En el frío de la soledad Golpea nuestro corazón Solo es por eso Por mí yo que te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Estás conmigo Ese aplauso bien bonito Muchísimas gracias Que Diego bendiga Hasta una próxima oportunidad Chao Gracias Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvide seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En YouTube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar A la vez que nos sigan Cuando nos sigan No olvides No olvides No olvides No olvides Gracias.